Esta raya que yo pinté ahí, si la ve mi amor, esa raya divide su casa de la calle. Para allá adentro está su casa, su hogar, el amor. Y para allá, para allá está la calle. La calle es fea, la calle es mala, la calle no está su hermana que está adentro. Usted nunca puede cruzar esa raya si no es de la mano de su papito o de su mamita. Gran estreno martes 19 de julio a las 9 pm 8 cento por Telemundo.